Música Bueno, formalmente buenas tardes de nuevo. Reanudamos los trabajos y queremos invitar que pase a sala el magistrado Justiniano Montero Montero. Música Muy buenas tardes, magistrado. Bienvenido. Recordarles que cinco minutos de exposición libre, concluidos los cinco minutos, entramos a la tanda de preguntas, hasta 15 minutos. Así que puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para este respetable órgano y sus integrantes en la persona del selectísimo señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. A continuación voy a ser muy breve, muy lacónico, simplemente hablando de tres ejes que identifican mi hoja de servicio, tanto como profesor, como servidor público. En primer lugar, en la vida universitaria, me gradué en el año 1990, comienzo un itinerario docente en el 1991 y a la fecha somos docentes de las principales universidades del país. En el orden de la judicatura, como servidor público, he recorrido todos los espacios judiciales, desde el juzgado de paz, hasta ser actualmente presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación. En el ámbito de lo que es el cuarto nivel, es decir, de la formación postgrado, ahí tienen ustedes la documentación correspondiente que dice las diversas actividades que hemos realizado en términos de maestría y de especialidades. Y a la vez, la conjugación de mi intervención en el ámbito internacional como actividad de docente y los aportes que hemos hecho en el ámbito doctrinal, que son puntualmente la constitución anotada por los jueces, el referimiento en el orden civil dominicano y en el francés, el paralelismo entre los procesos de envalio inmobiliario ordinario y especial y las garantías mobiliarias en tanto que ejecución. Eso es más o menos lo que en el ámbito profesional de producción no puedes identificar. Igualmente, en el ámbito de mis funciones administrativas, que es parte de mi vida, ya pudiésemos decir, como servidor público, en el año 2014, en una situación muy difícil que estaba pasando el Consejo, a mí me llamaron para que sea director general de carrera, muy a mi pesar, acepté la posición porque había una situación que tres directores me habían precedido y la situación parece que ameritaba que un juez llegara y que pudiese hacer una catalización de lo que había sido ese órgano y acepto ser director general de carrera. Ahí tuve un ejercicio administrativo de verdad que importante porque duré cuatro años ejerciendo esas funciones y me gustaría enunciar muy lacónicamente también lo que fue mi ejercicio en esas funciones y particularmente tuve que hacer una labor de reorganización, de reingeniería, enfrentar las problemáticas que había. Le aseguro que tuve que asumir un rol institucional muy de mucha responsabilidad, que si sé que iba a ser así hubiese preferido quedarme haciendo mis decisiones, pero el Consejo me los requirió y el propio magistrado juez presidente hizo un uso de mi condición de alumno que se respeta mucho eso en términos de valor y ahí acepto. ¿Qué hice en carrera? El tema que más se ha suscitado aquí yo lo asumí con mucho rigor y con mucha entrega y la parte de la construcción de un nuevo modelo administrativo nosotros fuimos los que auspiciamos a propuesta nuestra un órgano que se denominó la Cumbre Judicial para vincular a la sociedad con el Poder Judicial y estudiar su problemática sobre todo por el problema que estábamos pasando en ese momento que era 2015. Apaciguó, sí, pudiese ser una labor eminentemente política la que hice y no partidaria, sino de ejercicio para que tuviesen un Poder Judicial más viable y con mejor imagen. Me tocó también, en el ámbito de un tema que ha tocado muy bien el consejero Camacho, me tocó formular unas propuestas que implicaran brindar otra imagen en términos de servicio y ahí, en coordinación con la Procuraduría General de la República produjimos lo que se llaman los tribunales móviles que han sido una solución para llevar, acercar la justicia a los más vulnerables, a los que se encuentran en estado de marginalidad y con la cooperación del señor Procurador General de la República se hizo un extraordinario trabajo y ahí están los frutos también, que dicho sea de paso trajimos inclusive un informe que se lo voy a entregar al consejero Camacho que ha sido el que me ha insistido sobre el tema de buscar propuestas de soluciones que mejoren la justicia como servicio y agregar que hay un órgano que inclusive también se creó bajo nuestra égida que es el de seguimiento de casos y calidad del servicio de justicia que lo han encarado muy bien dos o tres personas que dirigen ese equipo y tienen números extraordinarios y yo creo que habría que llamar la atención de que eso es algo que deben verlo muy bien quien resulte ser electo juez de la Suprema Corte de Justicia como construcción de relanzamiento de lo que es el servicio de una justicia de calidad Maestro, el tiempo terminó pero puede utilizar dos minutos si hay algo de su interés que quiera comunicar Perfecto, igualmente también en ese mismo orden creamos un sistema que se denomina Centro de Notificaciones ADO que es llevar que en los centros penitenciarios hayan unos órganos que pudiesen suplir la necesidad de tener que trasladarse a través de algo así para notificar a los internos y por tanto facilitar que la justicia llegue más rápido eso también contó con la colaboración muy importante del señor Procurador General de la República y también nosotros en el ámbito en ese mismo ámbito administrativo también creamos lo que se llama o le solicitamos al Consejo que pudiese aprobar un órgano que se llama Comisión de Seguimiento a la Administración de Justicia que es un espacio permanente que interactúa con todos los presidentes de corte y los jueces de esa zona para oír las problemáticas y para plantear soluciones creo que esa parte en el ámbito administrativo fue la que más enfaticé y por último que todo mi desempeño en ese ámbito administrativo después de una evaluación que se hizo del país en el ámbito de lo que pudiese ser una persona que se designare para ser el vigilante de la Comisión de Ética Judicial Iberoamericana yo fui propuesto en Iberoamérica y me eligieron con un 97% como miembro de la Comisión de Ética Judicial Iberoamericana y ahí estamos también haciendo nuestros esfuerzos hemos viajado en varias ocasiones para hacer propuestas en ese ámbito específicamente estuvimos en Argentina y próximamente estaremos en España también representando al país en el ámbito judicial en el área que tiene que ver con la ética creo que pudiese resumir ahí y dejar la oportunidad que me formulen las preguntas que ustedes pudiesen entender y estoy a su plena disposición y que valoren esos documentos que tienen ahí en árabe si ven que pueda yo calificar para esta digna función de ser juez de la Suprema Corte de Justicia muchas gracias pregunta por aquí ¿quieren pregunta? no pregunta magistrado Soto magistrado Jutriñano usted acaba de decir que fue designado un órgano que tiene que ver con la ética una de las cosas que se le han criticado a esta Suprema Corte de Justicia esta conformación del 2011 en adelante es que se desataron muchos escándalos de corrupción algunos escándalos de corrupción que tuvieron lamentablemente que se era atendido y se sancionaron y se separaron jueces pero en sentido general ¿cuál es la valoración suya en cuanto a lo ético a lo moral de esta Suprema Corte de 2011 2019 usted que la conoce la conoce desde adentro porque estuvo con nosotros como director de carrera pero también como juez primero juez de corte y ahora presidente de una corte en sentido general ¿cuál es su valoración de lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos siete años en la Suprema Corte de Justicia? Bueno una pregunta bien amplia de verdad que en el ámbito ético cuando yo llegué al Poder Judicial encontramos un escenario bastante incómodo muchas irregularidades muchos requerimientos de persecución de actividades ilícitas incorrectas y yo creo que lo que tiene que ver con el trabajo que se hizo y lo que nos correspondió hacer asumir asumimos la responsabilidad institucional y en esa responsabilidad institucional cuando yo tuve que ir al Consejo a destacar situaciones puntuales de jueces y de empleados administrativos y describirlo con la crudeza que me caracteriza lo hice y si usted me dice bueno y eso transformó el ambiente ético del órgano yo no puedo decir que transformó el ambiente ético del órgano porque estamos hablando de una sociedad que parece que asiste al contexto social que había planteado en algún momento un autor de Latinoamérica que dice que estamos en Latinoamérica de patas para arriba donde los antivalores buscan imponer sus reglas pero lo que importa en el ámbito de que los antivalores busquen imponer sus reglas es que haya una reacción y la reacción fue efectiva es lamentable decirlo pero eso provocó todo ese ejercicio para que la cosa cogiera en su camino de sacar del sistema una cantidad considerable de personas que tuvieron identificado como que participaban de una red peligrosa que buscaba que buscaba pura y simplemente denostar y destruir la imagen del Poder Judicial y se hizo el trabajo ahora pudiésemos decir esa es una panacea que implica haber haber cercenado el ejercicio incorrecto en la función no podemos decir que es una panacea pero es un buen precedente y el Consejo del Poder Judicial en el ámbito que le tocó juzgar yo creo que hizo el papel que le correspondía lo que importa es que ese mismo papel se mantenga porque también hay un ámbito usted dejar contento al contexto social en ámbito de ética en lo judicial no es fácil porque este es un servicio público muy sensible porque ponen las rutas siempre intereses que nunca quieren entender cuál es la ruta del final de los casos es muy difícil pero yo creo que lo que importa es que cuando se susciten esos casos hayan la respuesta haya la activación del sistema de consecuencia de forma tal que el ámbito administrativo que el ámbito disciplinario que el ámbito de la imagen no quede afectado es decir que se tome la decisión correcta en el tiempo correcto eso yo creo que es lo importante maestrado mariano maestrado utiniano si pudiera explicarnos en qué consistieron o en qué consiste el trabajo de las comisiones regionales por departamento que usted institucionalizó a nivel del país entero las comisiones regionales de seguimiento a la administración de justicia es un foro abierto donde cada uno de los presidentes de corte identifica problemática no sólo del orden administrativo sino también del orden de gestión en cuanto a cómo va su departamento y en cuanto a cómo va su departamento en el ámbito de su imagen es decir se identifica cuáles problemáticas pecaminosas pudiesen haber y de ahí entonces de esa comisión de seguimiento a la administración de justicia se pudiesen pasar casos que van en el ámbito puntualmente ético por ejemplo que pudiesen ir a la oficina de ética judicial y transparencia y esa oficina busca preventivos que fuesen necesarios y si el problema no es preventivo se puede pasar a inspectoría igualmente ahí también se toma un rumbo se toma el ritmo de cómo va la mora judicial y se le identifican a los presidentes los paliativos que deben ser implementados por ejemplo hubo una situación muy particular de algunos departamentos judiciales que carecían de la estructura de jueces para responder en el ámbito de la jurisdicción colegiada de muchas situaciones y ahí se creó por ejemplo una estructura que se denomina tribunales tribunales colegiados ad hoc ¿qué quiere decir tribunales colegiados ad hoc? no tengo dinero para crear el tribunal porque sabemos las carencias con que se maneja el poder judicial entonces yo constituyo con un juez de primera instancia y dos jueces de paz un tribunal para que me conozca un número de equidespediente y cuando ese tribunal me conoce ese número equidespediente queda automáticamente disuelto el tribunal porque es ad hoc es provisional es para el caso y así entonces es más o menos que funcionan las comisiones regionales de seguimiento a la administración de justicia que debo decirle que están consignadas por departamento judicial y abarca el país entero y mensualmente se hacen reuniones para ver todo ese balance que yo acabo de explicar me parece que es una estructura sumamente interesante y que precisamente nació en ocasión vuelvo y le digo de lo que había sido la situación que se generó 2015 2016 para buscar cuál era el ritmo de la administración de justicia eso sería más o menos un resumen a nivel de los últimos informes que usted recibió como director de carrera judicial de cada uno de los departamentos ¿qué le dicen los números? ah bueno perfecto yo me fui de la dirección general de carrera el año pasado y me fui a mi ámbito jurisdiccional de hacer sentencia de verdad lo cual me ha generado una felicidad enorme hasta a veces me miro la calva y cada vez me la veo menos pero yo sé que está ahí y que me la generó carrera los informes que nos generaron en ocasión de yo irme de la dirección general de carrera en términos de lo que es la labor jurisdiccional en cuanto a lo que es gestión o sea la gestión jurisdiccional que no es más que las decisiones que dan los tribunales en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional dejamos un balance maravilloso yo diría y quiero darle una primicia 116 tribunales en estado factible en cuanto a la mora es decir con una mora de menos de un 15 a un 20% 116 tribunales y en ocasión de yo ver inquieto al señor diputado consejero Camacho quise tener la curiosidad de pedir en el día de ayer como estaba ese esquema de la trayectoria de la mora y me dijeron que esos 116 tribunales ya salieron de la mora ahora lógicamente que ustedes me dirían y esa mora que abarca todos los órdenes jurisdiccionales solamente abarca los órdenes jurisdiccionales del ámbito común es decir desde la corte de apelación hasta el juzgado de paz porque hay que saber algo y no se puede tapar el sol con un dedo la situación de la mora en el ámbito de la suprema corte de justicia tiene una situación estructural que ni siquiera se puede decir que es un problema de los jueces actuales sino que hay un flujo enorme que todo se recurre no hay control no se ha podido instituir ninguna figura que pudiese realmente capitalizar un ejercicio efectivo de esa gestión y definitivamente no incluye mora judicial en la suprema corte de justicia incluye mora judicial en las jurisdicciones bajas que hay que aclarar aquí en las jurisdicciones bajas de este país no hay mora judicial en más de un 80% que yo creo que es un número prodigioso si no muy competitivo por no decir que es muy competitivo de la suprema corte de justicia en la única sala que hay mora es en la sala civil yo soy presidente de salas reunidas y no tengo mora la sala penal no tiene mora y la tercera sala no tiene mora la única sala que tiene mora es la sala civil porque al momento de salir el anterior presidente habían 11.000 expedientes que no se sabía que existían y estaban ahí pendientes si la entrada procurador Jan Alán gracias señor presidente buenas tardes magistrado buenas tardes señor magistrado le hago esta pregunta porque sé que tiene la capacidad de contestarla porque es muy específica en cuanto al rol que usted ha tenido de la suerte de desempeñar tanto en la jurisdicción ordinaria como en la parte administrativa por lo que he podido observar en algunos datos hay un enorme porcentaje de las sentencias que se fallan de los casos que se conocen en la jurisdicción completa que corresponden a temas de tránsito y tengo entendido de hecho que es el primer ocupa el mayor volumen de porcentaje de la cantidad de temas llevados en jurisdicción ordinaria usted ha conocido lo mejor de los dos mundos que sugerencia tendría para poder disminuir regular o avanzar un poco más en ese tema para que no se vean tan congestionados los tribunales con cosas que son a veces más urgentes que las propias de tránsito siendo las infracciones en particular de los delitos más pequeños entre otros que abarca ahí que pudiera sugerir al margen de todos los avances que ya han tenido y que se han sido expuestos hoy en día si magistrado mire de verdad que yo vengo de la jurisdicción de primera instancia en la jurisdicción de primera instancia yo encontré alrededor de 8 mil expedientes cuando llegué y recuerdo que la meta fueron que yo tenía que salir de eso en dos años y algo yo salí en menos de dos años cuando yo llego ahora a la corte de apelación porque dirijo un departamento que tiene 15 jueces en tres salas y 11 jueces de primera instancia que yo soy que superviso su ejercicio en el ámbito administrativo y de verdad que lo que está pasando con la materia de tránsito es algo descomunal es decir el estado está pagando jueces para conocer la materia de tránsito pero hay otros datos señor procurador que la materia de tránsito concentra su presencia en el distrito nacional por el problema de que tú puedes elegir la competencia de cualquiera de los que están involucrados en el hecho y como puntualmente el primer escenario que trae a la confrontación judicial a la contienda judicial son las compañías aseguradoras que lo traen todos para acá usted sabe cuántos representa la cantidad de casos que estamos dedicando a la jurisdicción de tránsito 25% no un 40% ya hubo que crear dos salas especializadas para asunto comercial porque las cinco salas que se dedicaban a la materia de tránsito colapsaron ya los jueces dicen no resistimos la carga y usted sabe las intrínguli que tiene eso que hay que ir testigo que hay que ir a las partes y es un escenario complicado solución por excelencia Estados Unidos resuelve sus problemas no solo de tránsito sino del orden penal un 90% de los casos los resuelve por la vía de la resolución alterna de conflicto es un problema de implementar un mecanismo de solución alterna de conflicto donde el primero que se vea en el ejercicio de la alternativa de ir a la resolución alterna de conflicto sea la propia parte con la entidad aseguradora porque el abogado es un instrumento de rebelión y de violencia judicial el abogado lo que le gusta es ir a exhibir un discurso a la audiencia conocer muchas audiencias porque los honorarios suben y definitivamente es un instrumento del conflicto la vía idónea a mi juicio después de esta experiencia de 20 años en el sistema es buscar la solución alterna de conflicto y que pudiesen sentarse en la mesa esos abogados litigantes con esas compañías aseguradoras y le digan mira vamos a utilizar esta vía para que por esta vía la solución de estos conflictos no trascienda al ámbito judicial porque es demasiado carga porque después lo que llega al juzgado de primera instancia se transporta a la corte y después lo que llega a la corte se transporta a la suprema corte de justicia máxime que la ley 491-08 el tribunal constitucional la declaró inconstitucional en razón de la desproporcionalidad del mundo de los 200 salarios y ahora todo eso llega a la suprema es decir que esa bárbula desbordada se transporta a los tres espacios juzgado de primera instancia juzgado corte de apelación y suprema corte de justicia si concebimos el tema para que más jueces todos los días tengamos disponible para que le den cabida a esa demanda necesitamos de los 10 millones de habitantes poner que un 5% de la población sea jueces para dedicarse a fallar esos casos magistrado el tiempo concluyó me excusa muchas gracias señor justiniano en el asunto del tema de la mora usted ha planteado que existe también un problema estructural nosotros hemos planteado aquí además que hay un asunto muchas veces de falta de dedicación de los jueces en la administración de las mismas se ha hablado también de falta de recursos hay otro elemento que se especula que es en relación a manejos en casos específicos o personas específicas como aquel coronel que no tiene quien le escriba pero también se especula de que en ese ámbito también existe un círculo de personas privilegiadas que con mucha rapidez sacan sus casos y también se le emiten sentencias en tiempo oportuno y tiempo récord también se dice de manera especulativa de que usted también pertenece a ese grupo privilegiado que tiene ese tipo de facilidades lo que implica que es muy fácil para una persona de a pie que tenga un caso engavetado y tiempo y tiempo le pasa por cualquiera de las circunstancias lo que no se explica es lo que se dice de los privilegios que tienen algunos de sacar esos casos con facilidad que tiene usted que decir al respecto no por favor señora diputada con el mayor respeto usted mencionó que yo soy parte no que se especula que usted es parte de esos privilegiados para sacar sentencias rápidamente a sacarle a sectores eso es una especulación por eso le digo que se lo puede explicar ah si pero con mucho gusto se lo puede explicar bueno señora diputada le puedo contar algo la jurisdicción que yo manejo se llama jurisdicción del juez de los referimientos mis casos una vez quedan en estado de fallo sea del de a pie sea de quien sea a los dos días están fuera y yo las reto a usted como a este órgano a que me hagan una inspección autorizo totalmente y si me ha salido una decisión que rompa esos criterios yo le digo soy un verdadero irresponsable la jurisdicción de referimiento usted que no es abogada le explico muy claro simplemente consiste en que hay que resolver los casos con urgencia que una vez se conocen ¿por qué urgencia? porque hay situaciones procesales que no pueden esperar por ejemplo usted tiene un embargo retentivo que le indispusieron su cuenta y usted no puede esperar porque necesita su dinero por ejemplo porque es su salario usted va donde ese juez y ese juez va a tener que adoptar una decisión cuando eso llega donde el presidente de la corte que es simplemente la posibilidad de suspender la que da el juez de primera instancia pues el presidente de la corte automáticamente procede a evaluar los presupuestos y a decidir usted sabe una cosa mis compañeros me decían ahora Jutiniano tú tienes ese ojo muy rojo ¿qué te pasa? y yo le decía es que yo llegué al tribunal a las 6 porque tenía que despachar tres ordenanzas de referimiento yo tenía que despachar tres ordenanzas de referimiento y tenía que venir para esta evaluación usted sabe que yo hice esas tres ordenanzas de referimiento yo la despaché usted sabe de qué trata una de una mujer que está en una discusión con su esposo y necesitaba el esposo ver su hija los fines de semana y nosotros en el día de hoy adoptamos esa decisión y despachamos esas tres resoluciones pero también quiero decirle algo para en sentido general como quiera el departamento judicial a que yo pertenezco no maneja situación de mora y lo de que la situación de privilegio que se pudiese suscitar en cuanto a los fallos en los tribunales de verdad que tampoco son en las tres salas que yo dirijo porque a mí hay que mensualmente decirme la cantidad que quedó en estado de fallo y la cantidad que salió y recientemente recientemente hace apenas un mes un juez que es hermano mío un expediente fue un usuario y dijo que debió entrar en enero y no entró en enero y yo llamé ese juez que es amigo mío y le dije dije dime qué pasó con ese caso por cierto un caso de una representante del ministerio público es decir que mire a ver si ese rumor constituye una vertiente de veracidad que esa persona que es funcionaria debió tener ese mismo sesgo de tratamiento y yo llamé al juez y le dije mira eso debe ser despachado la otra para la semana que viene y ese juez les repito hermano a los dos días fue y me dijo la decisión está en secretaría manda que la vayan a retirar eso en virtud de mis funciones administrativas que tengo como presidente de la corte que tengo que darle seguimiento a cada una de esas tres salas como a las 11 salas de primera instancia entonces me parece que eso no es no va conmigo si ese rumor existe yo le sugiero que definitivamente asuma otra concepción de este mortal ciudadano que por cierto la conozco en el día de hoy gracias ok gracias muchas gracias y buena suerte gracias